El gran coordinador de todas las acciones que se tomen en esta zona para solucionar el problema, el problema total. O sea, el Ministerio de Defensa, a través de mi persona, será el ente coordinador entre las acciones del señor Ministro de Vivienda, que tiene a su cargo Cedapal, la Ministra de Salud, el Ministerio de Inclusión Social, el Ministerio del Ambiente, que también están comprometidos en este esfuerzo. En segundo lugar, quisiera precisar que hemos hecho una evaluación del impacto que se ha ocasionado en esta zona y hemos decidido declarar en estado de emergencia el área afectada. Al respecto, ya se ha formulado el trámite correspondiente a la presidencia del Consejo de Ministros para que toda el área afectada sea declarada en estado de emergencia y poder facilitar las acciones de los organismos del Estado. De otro lado, también quisiera manifestarle que el problema principal que tenemos acá es el problema del abastecimiento de agua. Pero no podemos abastecer de agua si que no se soluciona el problema que hemos tenido principalmente en el ducto más importante para desaguar las aguas que usa la población. Eso está trabajando Cedapal en este momento. Esperamos que este fin de semana pueda solucionarse definitivamente el problema del abastecimiento. Esto probablemente no solucione el problema del colector, pero lo más importante es tener el abastecimiento de agua. Esta noche van a trabajar y mañana en la mañana posiblemente ya se tendrá una evaluación más precisa de en qué momento se va a proporcionar el abastecimiento de agua inicialmente en forma racionada, por supuesto. Para lo cual pedimos a la población, si es que mañana ya se comienza a, digamos, abastecer de agua, tengan mucho cuidado y utilizar solamente el agua que sea estrictamente necesaria. Ahora, el área afectada, el área afectada, la solución al problema de limpieza de cuadras, jardines, veredas y viviendas estará a cargo de las Fuerzas Armadas. Ya ha venido trabajando acá durante dos días y continuará el día de mañana. Igualmente, el abastecimiento de agua para la zona afectada estará a cargo también de las Fuerzas Armadas, para lo cual ya se han instalado 10 surtidores de agua de 500 galones cada uno, de manera que mañana toda la población de la zona afectada tenga agua. Esta agua va a ser utilizada por la persona para su propio uso y también esta agua servirá para que puedan hacer limpieza de sus propios domicilios, particularmente de los pisos, paredes y otros enseres. Asimismo, el problema del agua en la zona no afectada se ha coordinado, que será de la siguiente manera. Se utilizarán 43 puntos de distribución de agua que ya existen, son puntos fijos, y además tenemos 53 cisternas que realizarán el abastecimiento en todas las zonas del distrito, de todo el distrito. Eso se realizará en base a un planeamiento que a continuación vamos a pasar a realizar con el señor alcalde, en base a un plano que tiene de todo el distrito, de manera tal que todas las personas del distrito puedan tener agua el día de mañana. Ese es un acuerdo. Después de que nosotros solucionemos el problema de limpieza del área afectada, el Ministerio de Salud hará la fumigación correspondiente para evitar los contagios que pudieran suceder. Entonces, eso es de manera general. El abastecimiento de agua también, y esto para que la población conozca, si bien es cierto, se va a realizar en cisternas que serán controladas por CEDAPAL y que partirán del parque zonal Huiracocha, serán acompañados personal de la Policía Nacional del Perú a fin de que se guarde el orden correspondiente en la distribución. Aquí yo quisiera ser muy enfático en pedir a la población que respete el itinerario que van a seguir estas cisternas, porque van a ser en base a una planificación, de manera que todos puedan tener agua en su momento, pero no tratar de desviar el itinerario establecido para cada una de las cisternas. Esos son los aspectos más importantes que hemos tratado en esta reunión, y manifestarles que el gobierno estará presente aquí a través de los tres ministros que estamos en esta reunión, que conjuntamente con el señor alcalde y el jefe de INDECI estaremos aquí hasta solucionar completamente el problema suscitado en este importante distrito de nuestra capital. Ministro, buenas noches. Sí, buenas noches. Este problema que originó que haya nuevamente un aniego, ¿se ha corregido? Mañana cuando el vecino use el agua, ¿esto, digamos, se evitará? Ese fue un problema temporal que ya ha sido resuelto, esto ha sido un problema menor, ahora están trabajando ya en el tema de solucionar el problema de la toro en el colector, que se espera que esta noche se pueda solucionar, y mañana se verificará, y seguramente ya se abastecerá con el agua en forma dosificada. No puedo precisar la hora, no sé si será exactamente mañana, de repente un día más, pero es necesario decirle a la población que tengan mucha paciencia, porque es un trabajo que no es nada simple, es bastante complicado, pero estamos dando todos los esfuerzos por parte de CEDAPAL. ¿Para esta declaratoria de emergencia solamente en qué zona se declara emergencia? ¿No es en todo San Juan de Urigancho? Sí, es conveniente precisar que el estado de emergencia no es en todo el distrito de San Juan de Urigancho, es solamente en el área que ha sido afectada, que ese es el problema principal que tenemos. Esto nos va a permitir que todos los sectores puedan participar activamente en la limpieza, fumigación, en el tema de reparación, etcétera, que necesitan la población. ¿Y la totalidad de la obra? ¿Realmente cuántos días va a durar? Porque se hablaban de cerca de más de 30 días. ¿Cuánto va a durar? Bueno, acá yo quisiera pedir al señor ministro de Vivienda que explique ese problema que hay de carácter mucho más técnico. Claro, anoche se colocó un rebose en la zona donde se estaba trabajando con la finalidad de seguir evacuando las aguas que siguen circulando. Tenemos cinco bombas grandes que han estado extrayendo esta agua y además se puso un rebose para que si en caso hubiera una subida no se produjera el aniego. El rebose lastimosamente no fue suficiente y se produjo ese evento que usted menciona que fue rápidamente controlado. También ya se ha previsto, para que esto no vuelva a suceder, porque tenemos ubicada la zona donde esto se presenta, se ha previsto una contención que ustedes habrán visto ahora. Se detienen equipos en el sitio con bombas directamente si es que hay un asomo de que eso vuelva a producirse para bombear inmediatamente, de manera que esperamos que no se vuelva a producir otro evento como este. Pero la solución definitiva significa desatorar el colector. Para eso hemos trabajado desde anoche, estuve yo anoche ahí inspeccionando ese trabajo. Se ha hecho otra perforación más allá para poder entrar al tubo y empezar a limpiarlo. Ese trabajo se ha visto demorado en parte porque necesitábamos la aprobación de Provías Nacional con las excavaciones que están haciendo, porque ustedes como ven se cerca la línea del metro. Hemos además pedido la colaboración de Cálida para que corte unas tuberías que pasan también por la zona. O sea, era restringido el trabajo. Eso ha demorado un poco ese tema. Cálida debe terminar a las 7 y media de la noche ahora, de manera que se va a empezar a trabajar más agresivamente, alejándose de la zona del tren. Y estimamos que para medianoche ya podemos haber llegado al tubo y empezar a perforarlo y empezar a la descolmatación. Pero asegurar ahora que va a ser en uno o dos días es difícil porque no conocemos la extensión del bloqueo de la tubería. Estimamos que son alrededor de unos 15 metros que está bloqueado. Estamos haciendo los mayores esfuerzos para que una vez que se penetre a la tubería, eso se logre terminar lo más pronto posible. Pero pensamos que para el fin de semana este problema debe estar completamente resuelto. Un tema nacional e importante, ministro, es el tema de la salud. ¿Cómo se va a empezar ya a lo que es la fumigación, digamos la descontaminación, ministro? Sí, buenas noches. Se han puesto tres puntos de atención de emergencia desde el primer día. Se ha atendido a más de 1.500 vecinos de San Juan del Urigancho. Se ha empezado a dar la profilaxis con doxiciclina para evitar cualquier enfermedad de leptospirosis. Y luego hemos también derivado a los hospitales, tanto 2 de Mayo, Loaiza e Hipólito Unano, algún paciente que tenía algún proceso infeccioso. Hasta la fecha todos están hemodinámicamente estables. Hemos tenido dentro de los diagnósticos dolores de cabeza, náusea, vómito, pero controlable. La fumigación se va a empezar conjuntamente coordinado con INDECI y con CEDAPAL y con Medio Ambiente para entrar nosotros probablemente mañana a las 11 de la mañana. Y ahí quiero pedirles un favor. La fumigación sí o sí tiene que salir toda la familia una hora de la casa. Una hora que nos permitan fumigar todo el ambiente. ¿Cuánto va a ser el agua? Mañana. Ya tenemos 31 casas que ha intervenido CEDAPAL, INDECI y Ambiente Entratallar. Ellos me validan y entramos. No, salud. Si bien es cierto, el agua es muy importante en estos momentos, pero hay muchas personas que aún están señalando de que sienten picazón, escosor. Sí. Y están solicitando que aparte del agua se traigan antibacteriales. Sí. Se ha comenzado a dotar de cremas a aquellos pacientes. Casualmente lo que más presentan son cefalea, dolor abdominal y urticaria o lesiones en la piel. Se les está brindando las cremas respectivas y el tratamiento. Luego que se fumigue, ¿cuánto tiempo después podrían evitar ellos? La fumigación es una hora y preferiblemente después de tres horas pueden ingresar a su casa. Estamos en una conferencia de prensa en vivo y en directo desde el centro de comando los ministros de defensa José Huerta, el ministro de vivienda Javier Piqué y la ministra de salud Zulema Tomás. Vamos a escuchar qué nos sigue explicando en ese sentido el ministro de defensa. A la persona que están alojadas en los hoteles de la zona que son subvencionados por Cedapal se han previsto 500 raciones que se dan repartidas a partir de mañana, desayuno, almuerzo y cena. También quisiera anunciar que está previsto que a partir del día viernes se pueda entregar los bonos a aquellas personas que han perdido una serie de enseres y que han sido empadronados. Entonces se les resarcirá con un cheque que será entregado a cada una de las familias. Esperamos que no sea a partir del día viernes. Aparte del seguro. No, es el seguro mismo. Es parte del seguro. El ministro, usted lo ha dicho, me parece, en el Congreso que también se le va a utilizar de otra manera. Estamos trabajando en eso todavía. La propuesta la tiene el presidente de la República y esperemos que eso sea viable. Pero este es el tema de nosotros ya a través de Cedapal, del seguro y vivienda, ya se ha inventariado a ciento y pico de familias con todas las listas de lo que han perdido. Ya se ha valorizado. Hay actas que se han levantado. A esa persona que ya tiene acta valorizada, la compañía de seguros está estimando que a partir del día viernes ya se le vaya a entregar su cheque de pago. Otra de las preocupaciones es la clausura de la estación Pirámide del Sol, que está demandando también mucho trafico a la población. Sí, pero eso también es de carácter temporal. Si pudiera, por favor, decirle... Sí, eso es solamente una previsión para que no haya personas alrededor de la zona de trabajo. No es ningún tema de seguridad estructural de la estación. El tren sigue pasando, ¿no es cierto? Entonces, no es ese tema. Pero como es natural, las personas entran, salen, y esto es una obra... Usted ve la perforación tan profunda. Es muy peligroso. Y esa es la razón por la cual no paran los trenes ahora en estos días. Esperamos que sea lo más pronto. Ministro, se aprecian forados también en diferentes... Bueno, sí, claro. Yo quisiera señalar a las personas que esto no está relacionado con alguna otra tubería que se ha roto en otro lado. Como todos ustedes han apreciado, esta agua ha estado varios días sobre las pistas y eso se ha penetrado en la base de las pistas. Y eso es lo que ha ocasionado a través también del uso de los hidroides que pesan mucho. Cuando ha perdido sustentación la capa asfáltica y la subase, entonces es que se han producido estos unimientos que no tienen nada que ver con ninguna rotura tuberiana. ¿Es un peligro? Bueno, van a tener que ser reparadas, por supuesto, es una rotura de tubería y un hueco siempre es un riesgo, ¿no? Por eso hay que tener cuidado con esto. Pero quiero señalar que no tiene relación con ninguna otra tubería que haya fallado. Si me permite, señor ministro, estar el señor alcalde y quisiéramos también saber alguna apreciación, señor alcalde, ante esta situación. Sí, le vamos a dar la oportunidad, señor alcalde, si me permite una intervención más. Quisiera expresar que a través de la declaratoria de emergencia y el establecimiento del comando de operaciones de emergencia, podemos realizar un trabajo más articulado entre todos los sectores y todas las entidades que deseen apoyar. También quisiera hacer un pedido a todas las entidades que deseen hacer donaciones de agua, tanto envasada a través de cisternas o alimentos, que lo pueden hacer en coordinación con el comando de operaciones de emergencia. Justamente para eso se ha instalado. Este comando trabajará coordinadamente con el señor alcalde, quien será el que determine las necesidades prioritarias en cuanto a distribución de agua, distribución de alimentos, de ayuda sanitaria y todas aquellas necesidades o demandas que la población le hagan llegar al señor alcalde, a quien dejo ahora la palabra. Saludo la declaratoria de emergencia de esta zona de impacto, porque esto nos va a permitir tener recursos inmediatos para paliar esta crisis. También hay que reconocer la presencia en tres oportunidades del presidente Martín Vizcarra y de los señores ministros. A partir de mañana comienza un impulso para hacer llegar el agua a los asentamientos humanos, los pueblos jóvenes de San Juan del Urigancho. Me permito invocarle a mis vecinos que poco a poco se tiene que ir restituyendo el servicio del agua vital para la vida de los pobladores de nuestro gran distrito. Hoy día hemos estado en el penal porque también tenemos una población penal de 10.500 reclusos. Hemos hecho llegar también otro aspecto importante, es el agua que le estamos haciendo llegar a los comedores populares, a los vasos de leche. Somos 1.080 pueblos, asociaciones de vivienda y con esta nueva articulación que está conduciendo el ministro de Defensa, creemos que en los próximos días y horas vamos a darle una dinámica para hacer llegar allá arriba en el asentamiento humano y en los pueblos jóvenes lo que es vital, porque aquí hay un centro donde se ha dado un gran impacto y que se está manejando, pero hay un centro de impacto colateral donde se está generando la inmediata necesidad de dar una respuesta. Por esto saludo esta declaración del estado de emergencia en esta zona y el efecto positivo que va a tener. El día de mañana comenzaremos la dinámica eficiente de la distribución del agua. Esa era una respuesta a su pregunta. Muy bien, señores, muchas gracias. Bien, esta ha sido la conferencia de prensa de tres ministros de Estado, el alcalde del distrito y el jefe del INDESI aquí en el centro de comando que se ha instalado en uno de los parques de este distrito de San Juan del Urigancho. Vamos a estudios centrales. Ya, llévatelo también.